¡Au! ¡Yay! ¡Chila! ¡Yay! ¡Silly! ¡Otro! ¡Yay! ¡Yay! ¡Chila! ¡Yay! 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 ¡Chila! ¡Emilia! ¡Otro! ¡Chila! ¡Yay! ¡Ah! ¡Yay! ¡Aquí vamos! ¡Yay! ¡Yay! ¡Chula! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Chula! ¡Te vas a caer con eso! ¡Cuidado mamas! ¡Cuidado! ¡Chula! ¡Cuidado! ¡A ver! ¡Chula! ¡A ver! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame! ¡A ver! ¡Gracias!